Está ganando, ¿viste? Y se va organizando, olvídate. ¿Por qué? ¿Dónde está ahí? Mira, es poco a poco va ganando, está bien, ten cuidado. Es poco a poco va ganando la organización. Eso para nada estaba así, esa era una nube normal. Mira qué cosa más rara. No, yo ahora tengo pánico. Ay, no, me estás armando. No, mira, no pienso que yo esté aquí trabajando, por favor. Es increíble, niña. Viene caminando para acá. Viene caminando para acá. No, yo lo consigo. Mira para acá, vamos para abajo, que se ve bien. Oye, que no va a pasar nada. Sí. Mira, esa es una nube normal, así. Mira, un poquito así, como redondita. Y yo la mire y la dije, qué extraño. Te lo dices, no, no. Mira, va mirando. ¿Qué cosas tan grandes? ¿Qué cosas tan grandes? Hoy estamos a la existencia de aquí. Pero mira, desde arriba, desde el cielo, no hay nada. Ahora va subiendo otra vez. Ahora va subiendo otra vez. Ay, yo nunca vi un tornado. No, no hay nada.